Yo sufrí un accidente el año pasado y nos lastimaron, nos pegaron por atrás. A mí personalmente la espada y el cuello. Nosotros venimos y empezamos las terapias y después de varias sesiones yo pude empezar a hacer mis actividades regulares. Yo se lo recomendaría a todos los jóvenes, adultos y niños que sufran accidentes. El personal aquí es muy bueno y son muy amables. En esta clínica tú eres parte de nuestra familia. Gracias, doctor Sintry. Gracias.